Navidad es cuando más pensamos en la familia, cuando más se siente la distancia y la música siempre ha sido mi manera de conectar con todos, con el mundo. Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estás aquí. Y en el espejo veo mi rostro, acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llegó Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerda el día que te perdí. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brinda nuestra Navidad. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, por tu felicidad, por tu felicidad, por tu felicidad, por tu felicidad. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estás aquí. Y en el espejo veo mi rostro, acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llegó Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerda el día que te perdí. No sé dónde estés, no sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brinda nuestra Navidad. Llegó Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerda el día que te perdí. Llegó Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerda el día que te perdí. Donde están las historias que se vuelven canciones.